¿Eso qué es? Chepe. Anda una cabeza flotando. Chepe. Chepe, esa es la cabeza flotando de las compras. Ámame eternamente. Laura ya tiempo perdió el cuerpo, la cabeza que no ha perdido todavía. ¿Sabes qué? Chepe, ¿con quién dormiste anoche? Ay, esa parece a la voz de Laura. Se parece a Laura, va a vos. Se parece a la voz de Laura. Es ella, es ella. No, pero... Chepe. Chepe. Ay, que no había visto que solo es la cabeza flotando. Es que anda una cabeza flotando por ahí. Anda una cabeza flotando, Chepe. Pásame la toalla. Chepe. ¿Cuál toalla? La toalla. ¿Cómo que esa... Ay, hombre. Ay, toalla. Ay, toalla. Miren que está bien que a mí me gusta el... El qué. Este. Este o este o este. Este. Este o este. Cuesta. Chepe, si Laura estuviera aquí, ¿qué estaría diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Laura. ¿Sí? No sé. Pero aunque sea con la cabeza, puede bailar. Laura, Laura, por favor, te invocamos. Laura, ¿será buena suegra, Laura? A saber. Yo creo que yo soy buena suegra. El tatuaje. Exigente, exigente. Va a ser exigente. Pero bueno, yo quiero decirles algo. César está haciendo una obra de arte que tiene que ser exhibida en el museo más importante del mundo. El museo de París. El museo de París. El museo de París. Polígrafo. Polígrafo, ¿no? ¿Y usted qué hace con la máquina de Betty? Sí, el polígrafo. Chepe. Después va a decir Betty que usted le estaba arruinando sus cosas. Esta máquina anda rodando por todos lados. Esta máquina le pertenece a Televisión. Es Olimpia. Chepe, tu voz del más allá te llama. Chiva, nunca me había fijado en esa máquina, fíjese. Es Olimpia. Es Olimpia. Es Olimpia esta máquina. Y dámela de acá. Lámelas a la ayuda. No, no, no. Chepe. Chepe. Betty, te van a destruir tu máquina, Betty. Votame esa máquina aquí, vos. Esperate, que vienes creyendo. ¿Y qué hiciste? Chepe. Ya estás desarmando, Tito. Chepe, tu voz del más allá te llama. Sí, flota. La conciencia, la conciencia, la conciencia. Está flotando a una conciencia. ¿Qué hará es, Laura? Yo, esa mujer, ese teléfono. No, este teléfono no es mío. ¿Quién está hoy? Javi, ¿verdad? Javi, de los locos, Adam, porque la cabeza anda flotando de la hora. De Laura. ¿Pone la canción, Javi? Laura, pero es que inicié, te noto, ponete aquí así. Y las manos. Unas manos. Entonces, Chepe. No, yo no sé. Entonces. No, usted nos convocó a reunión aquí. Chepe, ¿para qué estamos? De recursos humanos. ¿Para qué nos llamó? Yo no nos convocó a reunión. ¡Ey! Tan, tan. Tan, tan. ¡Ey! ¡Tac, tac! ¡Que aparezca la novia de Chepe! Tiene la de la novia y lo sabemos, sí. ¡Pretiquemos de suegra! ¡No te vamos a perder a suegra! ¡Qué, je, je, je! ¡Casi ya sacó un bebé! ¡Ay, le sacó un bebé! ¡Chepe, entonces! ¿No ves que vamos a ensayunar ahorita? ¡Pretiquemos de suegra! ¡Chepe, ¿nos vamos a quejar o no nos vamos a quejar? Sí, pues, ¿en qué es? ¡Chepe está viejito ya! ¡Ay, es que me duele la queja! ¡Una queja, no! ¡Una queja, no! ¡Leno! ¡Hay una queja, je! ¡Chepe, tengo una queja! ¡Siempre participo y nunca me gano nada! ¡Uy! ¡Eso es culpa de Lucía! ¿Y a cuántos años llevo yo queriéndome ganar? ¡No, no, mañanera! ¿Es culpa de Chepe? Que sigo participando y yo no me quejo. ¡Chepe, pero preguntémosle en qué participó para ver qué fue lo que quería ganarse! Ahora viene, por ejemplo, hay personas que le dicen, nunca quiero ser tu novio. No, gracias, te quiero como amigo, siga participando. Así le dice usted, ¿no? ¿Dónde está? ¡Meta papeles! ¡Meta papeles! ¡Meta papeles! Ojo, y le voy a decir una cosa, la suegra, a veces, a veces con la suegra te va bien. Y a veces te va mal. Pero hay suegras buenas, Chepe. Como por ejemplo, ¿cuál escribe una suegra buena? Una suegra que le regala comida a uno. Ah, no, es que a veces la suegra le han comido, pero ahí le dan camotillo. O sea, que le conquistan por el estómago. ¡Ey, ahí le dan camotillo! O sea, que si la suegra le dan... Ahí le dan marronada. O sea, queja, mire, Chepe, yo me quejo del bigote de Chepe. ¿Qué tiene de malo? Ya no lo aguantan con el bigotón. ¿Qué tiene de malo? El bigote de Chepe es de malo, ¿qué tiene de malo? ¿Bigote siempre será bigote? ¿Qué dice que cuando come que le sucia? No, no lo estén tocando que lo veo como gatitura. Alex, Alex, te voy a hacerle una toma a la cara de Chepe y al bigote de Chepe para que lo miren de cerca y les manden un beso. Vamos, Chepe. Mira a Laura, flotosa. Laura, Laura. Vamos, Chepe. Chepe, mué, mué, mué. No quiero, Chepe. Chepe, no quiero. Solo queremos saber cuántas veces ha sido besado ese bigote. Uy, así le ha salivado un montón de... Ay, no, Chepe. Es que, mona, me tenía harto. Le han dejado una base. Otra queja, mire. Me quiero quejar de Renato, que nunca termina el frente a frente a las nueve, siempre se pasa. Momento, Chepe. Momento importante, mensaje importante. Este mensaje yo lo siento bien interno. Ah. No lo siento tan externo. ¿Será, Chepe? ¿Será que sí? A mí me parecía un complot. Yo creo. Oye, dice que esta parte como de la producción. No, no creo, Chepe. Dejé de inventarla. Renato, bien tranquilo. Usted no se metan con mi tío Renato. Solo porque le llevo validad a la vez pasada. Renato no es aquel que canta. Soy de los papeles original. No, es otro. Ese es otro Renato, Renato. Hay una queja interna, Chepe. Hay una queja interna. Oiga, Chepe. Hay una queja interna. Escuchamos la queja interna. Dice, la producción de las mañanas del 5 se queja de la producción de la cocina del 5 que siempre, que siempre deja los trastes sucios y todo desordenados. Laura, ¿Cabeza flotante? La cara de la cocina del 5. ¿Quiere una respuesta o la quieren? ¿Quiere un monólogo? Yo sé por dónde va a ir esa respuesta. Queremos varias respuestas. Le voy a contar a la producción Milton. Escriba, Chepe. Conteste, cabeza flotante. Escriba, Chepe. Aquí hay otro. Hay otra queja. Vamos a la otra queja antes de mi respuesta triunfar. A ver, ¿qué dice? Me quiero quejar que Chepe me encanta y ese bigote me enamora. Él me enamora. Escúchame. Escúchame, escúchame. Me está impotando, mándemela para la casa. Escúchame, mucho arreglado. Para pelos, los, 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 los. Ah, no, para pelos, los colores. Para unos, los colores. Para los bigotes, los tamaños. Ajá, para pelos, los tamaños, ¿verdad? Chepe, eso es la misma cosa, solo que con más pelos. Lucía, hay que mandarla ya para Puerto Cortés. Ya, ya. Ya, 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 ya me voy. Sabes que no has llegado a Puerto Cortés y andas bien caliente vos así. Ya, calmate vos así. Calmate, relajate. Lu, Chepe. Ya andas abriendo. No, ya me voy yo con mi cabeza mejor. Ya me caldé. Pero te vas a poner traje de baño yo, ¿eh? Ay, ya va. Ah. ¿Qué es lo que quieres saber? Ya, Chepe, controlese. Que hay niño pierdo. Yo le estoy preguntando. ¿Usted no es de Puerto Cortés y al corta en metal? ¿Cómo sabes? ¿Dónde estás viendo? Mira, Chepe es motahuense, dice. Arriba, Leo. Ay, Chepe. Uy, qué gran descubrimiento. Descubrieron América. Yo soy motahuense. Qué descubrimiento. Él no se hace con los mañaneros. Ay, no, 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 no. Qué grosero con los mañaneros, Chepe. Ay, ¿qué quiere que le diga? No sea grosero. Qué lindo. Gracias por ese mensaje. Soy del Real España. No, dígale perdón por tener mal gusto. Sí, sí, soy de motahuense. Mejor, 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 mejor salvate de mí. Un abrazo a Laura. Ay, Laura, qué bonita. Yo sé que. Yo no la cabeza, es bonita. Sí.